Fíjese usted que de 17 mil becas que ofrece Pronaves, solo 3 mil jóvenes han realizado esta solicitud para obtener este beneficio. Más difusión es la que requieren los programas para becas en el estado de Chiapas, así comenta la titular de Servicios de Apoyo a la Educación, ya que hasta el momento solo se han registrado 3 mil 200 solicitudes de las 17 mil 130 destinadas para la educación media superior y más de 15 mil para la superior. Para media superior fueron 17 mil 130, la superior pues son más de 15 mil, entonces y apenas llevamos 3 mil y cacho de becas que deberíamos ya de tener mayores solicitudes, eso nos preocupa. Bueno, nosotros hemos difundido lo más que hemos podido y sobre todo a través de los rectores y de los medios de difusión de las instituciones de educación superior para que ellos se enteren de esta posibilidad de esta beca. Sin embargo, nos ha hecho falta quizás mayor difusión para que puedan ellos enterarse. Asimismo, la entrevistada afirma que con esto se busca evitar la baja escolar, ya que han identificado que aproximadamente 30% de los estudiantes de nivel superior abandonan la escuela debido a su economía que se ve muy afectada en cuanto a los gastos del transporte. Bueno, nosotros hemos detectado que parte de la deserción se debe a factores económicos, más bien mayormente, mayormente a factores económicos. Entonces, estas becas resuelven cuando menos un problema que yo diría es muy reiterativo, el de los pasajes. Esta beca es de 5 mil pesos en el año lectivo y puede ayudarles a pagar los pasajes para asistir a la universidad. Es por ello que la titular de Servicios para la Educación exhorta a los jóvenes de nivel educativo medio superior y superior para que realicen las solicitudes correspondientes para obtener los beneficios que les otorga el Programa Nacional de Educación. Entonces, yo le hago un llamado a los jóvenes universitarios que insistan en el medio, en la página web, para que puedan ellos acceder a este beneficio. Noticias TBC Chiapas.com